Primera sesión del curso de Cuidado en Casa, Me Cuido Activo en Casa. Quisiéramos agradecerles antes de nada a todos los que participaron y a todos los que van a participar y a todas las personas que están viendo esto en diferido. Para recordarles que la cita es todos los jueves a las 4 de la tarde durante los meses de abril y mayo. Bueno, la primera sesión o el primer webinar que les queremos presentar es el del día de hoy, el que nos recoge hoy. Tiene que ver con el cuidado y el autocuidado de las personas mayores en el contexto y en el marco, digamos, de la emergencia por el COVID que viene atravesando Colombia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que tener el cuidado y el autocuidado siempre presentes? ¿Por qué es la pieza fundamental sobre la cual construir un modelo de cuidado comunitario? Porque es la forma en la que nos relacionamos nosotros mismos con nosotros y con el entorno de lo vivo. Estas organizaciones que están a la derecha de la diapositiva, CEDER, COMPA, Finan Futuro, Universidad de Caldas, Fundación Saldarriega Concha, Universidad Autónoma de Manizales, Secretaría de Desarrollo Social de Manizales y Fundación LUCER, son los socios y aliados que durante tres años hemos llevado a cabo un modelo de cuidado, es decir, presencial, con personas mayores en el departamento de Caldas. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo este periodo de tiempo hemos estado desarrollando capacidades en las personas mayores, en sus cuidadores principales, en los centros día o centros vida, en los lugares en donde las personas mayores están viviendo, o los lugares que frecuentan, para lograr crear tejido comunitario asociado al cuidado. Entonces, digamos, esta emergencia nos tiene a todos guardándonos en nuestras casas o en nuestros hogares para poder cuidarnos mejor y cuidar mejor de las vidas, y este es como un primer momento en el cual nosotros queremos compartirles a ustedes todas estas experiencias que hemos tenido en el desarrollo de estos tres años de trabajo. Todo esto está enfocado, digamos, a profundizar un poco en los conceptos claves para lograr tener mejores relaciones de cuidado en casa. Entonces, los objetivos de la sesión son dos sencillos. En primer lugar, es un intercambio de conocimientos con cuidadores y sensibilización frente al cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que ustedes tienen conocimiento y queremos plantear esto como un diálogo. Nosotros sabemos, pues, que, digamos, que las vicisitudes de este mundo digital y que ahora todo nos toca, pues, por videollamadas o por teléfono, nos genera un tipo de retos nuevos y un tipo de dificultades, pero fundamentalmente queremos que esto se transforme en una conversación. ¿Por qué? Porque reconocemos que ustedes llevan cuidando personas mayores un montón de tiempo y que, en ese sentido, ustedes saben cómo hacerlos y ustedes tienen información valiosa. Nosotros solo queremos, como les decía al principio, poner de nuestra parte, poner, digamos, en discusión social experiencias que han sido exitosas para nosotros para que ustedes puedan tomar las que sientan que les pueden servir para sus relaciones de cuidado específicas con las personas mayores a las que cuidan. Y la segunda es profundizar en algunos conceptos importantes para el cuidado de las personas mayores haciendo énfasis en el contexto de la epidemia del COVID. Entonces, digamos, como que esto tiene esos dos momentos como transversales y vamos a tratar cuatro temas. Cinco temas, perdón. Cinco temas. Primero vamos a hablar un poco de la definición de cuidado, de por qué es importante volvernos a pensar qué es cuidado, qué es cuidar. El segundo, la relación del cuidado con la dependencia y con la autonomía, que son tres, digamos, conceptos claves muy, muy importantes que están muy cerca y que son muy confusos. El tercero es cuidado y género. El cuarto son los actores del cuidado. Y el cinco, que es muy, muy importante, es el cuidado del cuidador. Comencemos por la primera. ¿Qué es el cuidado? Entonces, digamos, hay un desarrollo muy importante en el cual uno de los libros, bueno, uno de los artículos en realidad más importantes en el cuidado siempre empieza con esa pregunta de, para usted, ¿qué es cuidar, no? Cuidar es como una cosa súper obvia. Todos decimos, pues, obvio, cuidar es esto o cuidar es aquello. Pero nosotros no tenemos una definición de cuidado, no tenemos una definición certera y acertada de cuidado que nos permita, digamos, como contrastarla con nuestra vida y aprender nuevas cosas y ampliar nuestro horizonte mental y corporal y la forma en la que asumimos el cuidado. Entonces, quisiéramos traerles aquí una serie de definiciones importantes para empezar a conversar sobre ello. La primera es que el cuidado es una relación transversal a todo el curso de vida de las personas. Todos lo recibimos en algún momento y es bastante probable que lo demos en algún momento. Todos lo recibimos, ¿por qué? Porque todos en nuestros primeros años de vida recibimos cuidado asociado a las prácticas de crianza, a la nutrición, al cuidado de la salud, al cuidado de la madre a los hijos y el padre a los hijos. Y, pues, digamos, como todo este momento tan importante de la formación de la vida y de la personalidad como es la niñez. Y es muy probable que lo demos en algún momento en la medida en la que los últimos desarrollos, digamos, gracias a los últimos triunfos en salud, en educación, en nutrición y demás, es muy probable que vivamos más años de vida y cómo vamos a vivir más años de vida, es bastante probable que en algún momento de la vejez requiramos algún tipo de cuidado, ya sea este transitorio o permanente. Para ponérnoslo como en una perspectiva similar, cuando enfermamos o cuando tenemos alguna dificultad, entonces quiero que lo pensemos primero como esto, porque siempre suele pensársela el cuidado como algo que hacen los otros, el cuidado como algo que reciben otras personas, y aquí queremos, digamos, como fortalecer mucho esa noción de que el cuidado es algo que todos damos y que todos recibimos en algún momento de nuestras vidas. El segundo punto que quisiéramos resaltar es una definición súper interesante que tiene la teórica Joan Tronto. Ella define el cuidado de la siguiente manera, la actividad de una especie que incluye todo lo que hace para mantener, continuar y reparar el mundo para que se pueda vivir en él de la mejor manera posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nosotros mismos, nuestro medio ambiente, todo esto para vivir en una red compleja que sostiene la vida. ¿Cierto? Entonces, digamos, empecemos con esto súper grande, súper amplio, pensémonos el cuidado como algo que es transversal a nuestras vidas y que son todas esas acciones que nosotros como seres humanos tomamos para sostener nuestra red, digamos, y nuestra red que sostiene la vida. Este no es el tema concreto de este webinar, pero quisiéramos dejar como anotados estos puntos, que esto incluye también el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales de compañía o de las mascotas, el cuidado de los objetos, es decir, es una relación que también es un poco más allá de lo humano. Pero aquí lo vamos a distinguir únicamente, digamos, al cuidado como una relación social humana. El tercer punto que es supremamente importante es que el cuidado lo tenemos que reconocer como una ética. ¿Por qué? Porque es una conexión con las necesidades del otro, es una forma en la que nosotros logramos interactuar mediante la comunicación y lograr consensos a través de la, digamos, como sobre las necesidades de la otra persona y lograr atenderlas o mitigarlas en el caso de que pues no puedan ser atendidas. Atendidas y como trabajo. Esta segunda la profundizaremos un poco más en la sección del género, pero tenemos que entender el cuidado como un trabajo. Es decir, tenemos que entender el cuidado como un trabajo en el sentido en el que toma tiempo, requiere habilidades, pero también en el sentido en el que como requiere habilidades podemos ser mejores en ellas y podemos aprender mucho de ellas y podemos, digamos, tener unas prácticas de cuidado que sean más exitosas con respecto a la otra persona. Es decir, que la otra persona se sienta mejor cuando está siendo cuidada. ¿Cómo se suele pensar el cuidado? Entonces empecemos a ver, como ya habíamos comentado, tenemos unas nociones más o menos claras, más o menos todo el mundo sabe lo que es cuidado, a pesar de que no manejemos una definición estricta. Y con esta imagen que está a la derecha de ustedes quisiéramos representar cómo es esa forma en la que usualmente se consigue el cuidado. Se suele pensar el cuidado como una relación vertical, unidireccional y asimétrica. Estas tres palabras que suenan como súper exageradas tienen un sentido. ¿Vertical por qué? Porque una persona que no necesita cuidado le brinda a una persona que necesita cuidado el cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Es vertical porque es una persona que no lo necesita, es una persona que sí lo necesita. Es unidireccional porque va solo en un sentido, o sea, yo solo doy cuidado y es asimétrica. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación superior, entre comillas, a la de la persona a la que cuida. ¿Por qué? Porque yo no tengo dificultades, yo no tengo algún tipo de dependencia, yo no tengo algún tipo de enfermedad o alguna cosa que requiera, digamos, que yo sea cuidada. Esto es equivocado. Ya más adelante les vamos a proponer un nuevo modelo más interesante. El segundo es que nos parece súper claro y evidente como cuidada. Entonces, como es tan claro y evidente, solemos tener estas respuestas, digamos, como que son muy peligrosas y es, ah, pero es que yo toda la vida lo he hecho así. O es que así lo hacía mi madre y así lo quiero hacer yo y así lo harán mis hijos. Porque nos parece muy evidente y muy claro que es la tercera punto que queremos resaltar. Entender el cuidado como una respuesta y no como una pregunta es un error. Más adelante lo vamos a profundizar. Pero en este momento quisiera resaltarles que el cuidado suele ser concebido así, como una respuesta. Nunca como una pregunta, una respuesta a la medida en la que siempre lo hemos hecho así o esto es una práctica que él y yo tenemos o ella y yo tenemos desde hace muchos años y se va a mantener así. Las últimas dos son supremamente interesantes. Primero está el cuidado como algo que nos toca hacer. Y en este toca hay que ser como, hay que resaltarlo muy fuerte porque este toca es en dos sentidos. Primero, en que es inevitable, ¿cierto? Que es algo que tenemos que hacer. Que es, digamos, como eso. Es una aseveración, digamos, acertada con la realidad. Pero el segundo es que es algo que nos toca en el sentido de obligación. Es decir, es algo que tenemos que hacer y que lo tomamos, digamos, entre comillas, quiero que leamos esto delicadamente, entre comillas, de mala gana, de mala manera. Es algo que hacemos, pero en la medida en la que no entendemos lo que construye el cuidado y la potencia que tiene el cuidado, lo vemos como una carga, como un peso, como algo que no queremos que ocurra. Y finalmente, como ya lo veníamos comentando, creemos que el cuidado nunca nos va a tocar recibir. ¿Cierto? El cuidado es de otros. El cuidado me toca a mí o darlo o la gente, pues, por fuera de mí que lo da y lo recibe, pero a mí nunca me va a tocar. Este es el esquema. Quiero que lo vean un segundo y ya vamos a ir poco a poco explicando toda esa cantidad de flechas que hay en el dibujito. Este es el esquema que queremos proponerles para el cuidado. La primera cosa que salta a la vista es que resalta mucho con el anterior, ¿no? El anterior es claro, es evidente, no es confuso, es muy tranquilo, todo está muy ordenado. En cambio, en este esquema del cuidado todo es un poco más caótico, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos resaltar todas las relaciones y las interrelaciones que se tejen dentro del cuidado y cómo es complejo, súper complejo, y no es algo sencillo que tengamos respuestas premeditadas, sino que es algo que siempre nos tiene que llevar a hacernos nuevas preguntas. Vamos a ir como de derecha a izquierda. Lo primero que queremos resaltar es el cuidado del cuidador. Dentro de una relación de cuidado tiene que haber autocuidado, tanto en la punta de quien cuida como en la punta del que es cuidado. Aquí, en este caso, las personas mayores que están a nuestra derecha. Está el cuidado del cuidador, el autocuidado de la persona mayor. Está la relación de cuidado, pero quiero que sean un poco detallistas y vean que en ese momento la relación de cuidado tiene dos flechas. Es decir, la relación de cuidado corre del cuidador a la persona mayor y de la persona mayor al cuidador. ¿Por qué? Porque la persona mayor puede cuidar de la persona que cuida de ella, no solo teniendo buenas prácticas de autocuidado. Digamos, por ejemplo, un hogar que esté diseñado de una manera para que una persona mayor no se caiga, ¿cierto? Que tenga espacios amplios, que se pueda circular, que no tenga cositas atravesadas en el piso, que sean cuidadosos con la disposición de los muebles, que es autocuidado de la persona mayor puede evitar tener más cargas de cuidado en la persona que cuida. Una persona mayor que se autocuida, que hace ejercicio, que se mantiene con actividad física o ejercicio, puede mejorar la relación de cuidado en la medida en la que libera un poco de las cargas del cuidador. Pero además de esto, que es súper valioso y súper necesario, una persona mayor cuida de la persona que cuida de ella. La cuida cuando la escucha, la cuida cuando le habla, la cuida cuando no todos sabemos que las relaciones de cuidado son mucho más complejas que simplemente yo les hago comida y yo les limpio la ropa y demás. Las personas mayores muchas veces se vinculan en las labores del hogar y en las labores del trabajo doméstico y en ese sentido contribuyen al cuidado de la familia. Y está esta última que es muy interesante, es un término sociológico que se denomina la abuelasgo. ¿La abuelasgo qué es? Estas relaciones en las cuales dentro de las familias cuando son multigeneracionales las personas mayores cuidan a sus nietos y mientras los adultos salen a trabajar. Es decir, ahora ya, como les estaba diciendo, podemos ver las relaciones de cuidado mucho más complejas circulando en mucho más plana y finalmente ustedes ven esa maraña azul que está detrás de relaciones de cuidado. Esa fue la forma en la que quisimos representar la sociedad porque en el cuarto punto que más adelante lo vamos a ver en el cuarto punto podemos ver cómo la sociedad se vincula también al cuidado tanto de las personas mayores como de los cuidadores como de sí mismas como del entorno. Entonces, pues, la quisimos resaltar ahí como poniéndola de fondo para hacer también un poco énfasis en que la sociedad tiene un papel y tiene un papel súper importante en el cuidado de las personas mayores. Entonces, por última vez, vamos a mirar esta imagen de la derecha. Quiero que la piensen, quiero que también piensen ustedes cuando han cuidado de esa manera y la imagen y esta imagen que es la que nosotros les queremos proponer para que empecemos a comprender el cuidado de esa manera. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de las cuestiones que les habíamos planteado al principio después de que ya tenemos una definición un poco más enriquecida y un poco más compleja del cuidado. La cuestión de la autonomía, ¿cierto? La autonomía y la dependencia, eso es súper fundamental y súper central en el cuidado porque en el cuidado siempre hay una pregunta de quién cuida, quién tiene autonomía y quién depende de quién. ¿Cierto? ¿Qué les queremos proponer acá? Como pueden ver, la relación de cuidado es un poquito asimétrica, ¿cierto? Ya no es vertical como la otra, ¿no? Que estaba así, una encima de la otra, sino que esta es un poco equilibrada, es decir, las personas mayores están un poquito debajo de sus cuidadores. ¿Este sentido por qué es? Porque las personas mayores en la medida en la que van envejeciendo tienen cierta tendencia a requerir de algunos apoyos para poder mantener una vida en autonomía. Es muy importante mantener esto claro. Se requieren de apoyos para mantener la vida en autonomía. Les quiero poner un ejemplo que es que me, digamos, como que me acabo de inventar casi y es, piensen en una persona mayor que, por ejemplo, no puede subir escaleras. Entonces, no puede subir escaleras, tiene algún tipo de problema y no puede subir escaleras. Quiero que piensen cuando hemos nosotros también realizado estas prácticas. Una persona mayor que no puede subir escaleras, entonces ya no la dejamos cocinar no la dejamos salir a jugar ajedrez con sus amigos, no la dejamos conversar por teléfono hasta tarde o desde muy temprano. Y esta es la pregunta que siempre quiero que quede en el fondo y que por eso es que el cuidado es una pregunta. Esta conexión con las necesidades y con la dependencia de la persona mayor tiene que estar siempre cuidando su autonomía. Entonces, como compromiso, aquí en la parte de abajo lo pueden ver, vamos a cuidar de la autonomía de las personas mayores. Vamos a pensar muy claramente ellas qué pueden hacer, para qué necesitan apoyos y cuáles son las actividades que definitivamente por su salud no pueden realizar. Las primeras, las que sí pueden realizar, vamos a dejar que las hagan aun cuando necesiten cierta, digamos, acompañamiento, aun cuando necesiten ciertos apoyos pequeños dentro de esas actividades. Para las necesidades que tienen apoyos, que necesitan apoyos, vamos a cuidarlos de una manera en la cual ellos puedan mantener la autonomía, es decir, préstandole y brindándole los apoyos y para los cuales no nos pueden hacer, vamos a entrar en una negociación y vamos a entrar a conversar con ellas, a conectarnos con sus necesidades y sus dependencias para lograr entender la mejor manera de resolver esas problemáticas. Como les digo, el cuidado es una pregunta y no una respuesta, entonces, la idea es que de aquí les queden muchas preguntas y les queden muchas tareas. Segundo, la cuestión del género. El cuidado ha sido históricamente recargado sobre las mujeres y sobre las familias. Entonces, vamos a empezar hablando primero de las mujeres. Las presiones demográficas se les suma el incremento de las mujeres en el mercado laboral que no ha sido acompañada de una vinculación de los hombres al cuidado. Esta cosa como un poco compleja, ¿qué quiere decir? Como ya habíamos dicho, gracias a los desarrollos en salud, en educación y en nutrición, las personas, los seres humanos estamos viviendo vidas más largas y en el sentido en el que estamos viviendo vidas más largas tenemos particularidades como las que ya veníamos mencionando y es que se transforman un poco los perfiles epidemiológicos, que es un perfil epidemiológico, las enfermedades que le da a una población. Entonces, en una sociedad que tiene muchos jóvenes o que tiene muchos niños, las enfermedades que le da a la población son enfermedades digamos como enfermedades agudas. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad que le da a uno y se resuelve y ya, digamos, para de contar. O se cura o hay un desenlace negativo. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una particularidad y es que una vez dan, dan durante mucho tiempo en la vida como la diabetes, la hipertensión, algunos problemas cardíacos, problemas pulmonales que dan durante un periodo largo de la vida que son las enfermedades que suelen tener las personas mayores. Entonces, cuando hay más personas mayores lo que pasa es que hay más de esas enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, como para ser muy breves, que se aumentan las cargas de cuidado. Se requiere más cuidado porque hay más personas que requieren de esos apoyos para mantener su vida en autonomía. Entonces, está por ese lado la presión demográfica. Por el otro lado, como dijimos, el cuidado ha sido históricamente recargado sobre las mujeres. Sin embargo, desde bastantes años para acá y gratamente, o sea, eso es una noticia muy buena, las mujeres se vienen vinculando más al mercado laboral, las mujeres están teniendo otro tipo de actividades de las cuales antes no tenían. ¿Esto qué quiere decir? Tienen un papel dentro de su desarrollo comunitario, tienen un papel de militancia política, de figuración política, tienen un papel en voluntariados, en distintas otro tipo de actividades de las cuales antes no gozaban, digamos, antes no gozaban, antes no las dejábamos entrar como sociedad, los hombres, y en ese sentido hay esta doble contradicción, como por un lado cada vez vamos necesitando más y más cuidado y por el otro lado el reservorio que antes teníamos de cuidado ya no lo tenemos. Esto es bueno, ¿cuál es el problema? O sea, la idea, no quiero que se queden con la noción de que ah, no, entonces lo que hay que hacer es que las mujeres vuelvan a cuidar, no, lo que hay que hacer y lo que es importante que nosotros visibilicemos es vincular más a los hombres a las labores de cuidado. Según la encuesta nacional de uso del tiempo en Colombia las mujeres trabajan entre 3 y 4 horas más diarias de tiempo que los hombres trabajando entre 2 y 3 horas menos en el mercado laboral remunerado. ¿Eso qué quiere decir? Las mujeres están teniendo esta cosa de por un lado trabajan menos tiempo, reciben menos ingresos por ese menos tiempo que trabajan y por otro lado llegan a su casa a trabajar más. ¿Esto cómo se llama? Que lo pueden ver en el último punto se llama la doble carga la doble carga las mujeres quedan con una carga dentro del hogar y con una carga dentro del mercado laboral trabajan dentro y fuera de la casa. Esta es la cuestión de género que está detrás del envejecimiento de las personas mayores y por eso es tan importante que comprendamos el envejecimiento de las personas mayores desde una el envejecimiento poblacional desde una perspectiva digamos de género que tenga claro cuáles son esos retos. ¿Cuál es el compromiso entonces es vincular más a los hombres a los labores de cuidado y proteger más y mejor a las mujeres que cuidan? Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño también es importante vincular a los hombres con sus labores de autocuidado los hombres tenemos cierta tendencia a cuidarnos menos de lo que se cuidan las mujeres y en ese sentido tenemos más vocación a tener una situación de dependencia en la cual exigimos cuidar. Bueno les habíamos dicho el cuidado de las personas mayores había estado centrado en las mujeres y en las familias ¿cierto? Vamos a hablar de este segundo punto ¿quiénes cuidamos y quiénes podemos cuidar? Entonces quiero que recuerden la historia que les había contado ahorita el envejecimiento poblacional estamos viviendo más tiempo hay menos las mujeres se están vinculando más al mercado laboral y quiero que piensen en otra cosa quiero que piensen cómo eran las familias de sus abuelos o de sus bisabuelos los que tuvieron la oportunidad de verles vivos eran familias muy grandes tendían a ser familias muy muy numerosas ¿por qué? porque una pareja podría tener en promedio tenían en Colombia antes de 1950 siete hijos ¿cierto? siete ese número se ha reducido alrededor de los dos entre dos uno y uno nueve dependiendo de la medición esto ha transformado muchísimo las familias las familias que antes eran grandes donde antes se podían prestar cuidados internos el hermano mayor que cuidaba al hermano menor el hermano el hermano mayor que se quedaba con el abuelo cuando después de que llevaba al colegio el abuelo que cuidaba al nieto menor ya no ¿cierto? ya las familias son mucho más pequeñas y tendemos a vivir en hogares nucleares ¿esto qué quiere decir un hogar nuclear? padre e hijo únicamente entonces ¿qué son todos estos retos? antes el cuidado que se brindaba en toda esa familia ¿cierto? la familia se ha venido resquebrajando un poco ha venido debilitándose como institución y ahora nos tenemos que preguntar ¿quiénes más podemos cuidar? entonces el cuidado que ha sido sobrecargado sobre la familia queremos oponerle o esta es nuestra propuesta que está basada en algunas personas pues que que trabajan y estudian mucho alrededor del tema es pensarnos el cuidado como una red de cuidado ¿cierto? red la palabra que se usaba antes era diamante el cuidado pero son mucho más de cuatro pero quiero que se queden con la palabra red de cuidado ¿por qué? porque esa frase es muy viciente es muy importante este concepto se utiliza para definir los actores del cuidado y las personas mayores y cómo se vinculan con ellos entonces quiero que veamos aquí a la derecha está el cuidado de las personas mayores en la mitad y miren todos los actores que hay está la familia que sigue siendo muy importante sigue siendo importantísimo pero ahora está el estado con los programas frente a los cuales se vincula a la sociedad con los hogares día con los hogares vida con inversiones que hace para el cuidado de las personas mayores con programas que hace conjunto con otras organizaciones el tercero está el mercado el mercado digamos es un poco la posibilidad de contratar un servicio de enfermería por horas o la posibilidad de que una persona mayor se la deje en un hogar pago digamos si está dentro de su voluntad aquí aparecen unos que son más raros como la comunidad esa es una de las preguntas que quiero que se llevemos ¿cómo podemos cuidar en comunidad? y quiero que se la lleven específicamente pensando en el contexto del COVID el cuidado activo en casa ha venido desarrollando una serie como de videos una serie de iniciativas para mejorar el cuidado de las personas mayores y entre ellas hay un punto que se dedica exclusivamente son 10 puntos hay un decálogo que se dedica exclusivamente a cómo cuidar a las personas mayores de la comunidad en este momento ellas tienen que estar recluidas porque son la población más vulnerable frente al virus pero eso no quiere decir que nosotros no podamos cuidar de ellas no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar al cuidado de las personas mayores esas preguntas de cómo cuidar en comunidad cómo cuidar manteniendo la distancia cómo cuidar conectándome con las necesidades de la otra persona implican que llamar a la otra persona conversar con ella digamos un rato intercambiar un par de palabras apoyos para mercar no sólo digamos el apoyo económico que todos tenemos en mente todo el tiempo sino la posibilidad de yo ir preguntarle respetando su privacidad necesita algo necesita que alguien salga y le compre sus medicamentos necesita que alguien salga y le compre mercado y y además teniendo contacto con ella es decir teniendo contacto con estas con estas necesidades está el autocuidado que el autocuidado lo que digamos antes no era tan importante y últimamente ha venido teniendo un montón de fortaleza las personas que nos autocuidamos de mejor manera tendemos a tener una relación de cuidado también con las otras personas y con los demás mucho más amplio y finalmente otras formas de cuidado porque aquí ponemos otras formas de cuidado porque en comunidades no blanco-mestizas es decir en comunidades afro en comunidades indígenas en comunidades rom hay otras formas de cuidado digamos estas cinco funcionan muy bien para nosotros blanco-mestizos y sin embargo ya tienen otras relaciones y otras formas de cuidado que son valiosas para ellos y que es importante resaltar en este momento ¿cuál es la cuestión? podemos cuidar de múltiples maneras es decir no podemos quedarnos con el cuidado como una sola cosa como una respuesta clara que tenemos sino como este intercambio esta conexión con las necesidades de la otra persona permanentemente listo finalmente entonces veníamos hablando como de todo el grafiquito que les habíamos propuesto de izquierda a derecha y llegamos finalmente al cuidador ¿no? ¿por qué es tan importante el cuidado al cuidador? primero y les quiero hablar de un concepto que en inglés se llama burnout que en español sería síndrome de agotamiento y que tiene que ver con una cuestión muy específica frente a las relaciones de cuidado las relaciones de cuidado que no se median cuidando la autonomía con el autocuidado las relaciones de cuidado que se median de esta manera que están aquí vertical por medio de órdenes ¿cierto? sin conexión con las necesidades de la otra persona tienden a generar entre las dos personas unos tipos de relación que pueden ser bastante negativas para la salud mental de ambos y de ambas ¿por qué? muchas veces por ejemplo la persona que cuida queda totalmente absorbida por el cuidado de la persona a la que está cuidando por ejemplo una hija que cuida a su padre mayor o un hijo mejor un hijo que cuida a su madre mayor el hijo que cuida a su madre mayor deja de hacer ejercicio deja de salir con sus amigos deja de bañarse incluso deja de de llamar a sus compañeros de trabajo ¿por qué? porque está totalmente absorbido por la relación de cuidado ese es el síndrome del burnout ¿cierto? ¿por qué es importante el cuidado del cuidador? porque el cuidado del cuidador nos previene el burnout pero no solo eso ¿cierto? conectar a uno mejor con las necesidades de la otra persona aprender a resolver problemas de forma dialógica y en una conversación con ella y y esta es muy importante y lograr vincularnos de mejor manera a las relaciones de cuidado pueden reducir eso sigamos en el mismo ejemplo ¿cierto? si esta persona diría dijera en un momento no yo también tengo que recuperar mis prácticas de autocuidado hacer ejercicio quiero leer una hora en la noche acostado en mi cama solo quiero tener este espacio para mí que no tenga que ver con el cuidado quiero comenzarme a conectar con la persona mayor y y y conversar con ella de otros temas que no tengan que ver con nuestra relación de cuidado va a mejorar pero también puede mejorar si por ejemplo él llama a otro familiar y le dice oye necesito su apoyo en este momento porque yo quiero salir un día a tener un a dispersarme con mis amigos y necesito apoyos porque yo solo no puedo o necesito que me apoyen con otro tipo de labores y demás todo este tipo de relación social de cuidado construida como una cosa un poco más compleja cuida a la persona cuidadora ¿cuáles son los signos de alerta claros frente al bono y que tenemos que tener siempre estar muy pendiente? primero, si usted está empezando a contestar de manera agresiva o gritándole a la otra persona de manera recurrente ¿esto qué quiere decir? si los conflictos que ustedes están teniendo están siendo resueltos de una forma en la cual no se resuelven, están siendo mediados de una forma en la cual no se resuelven y no hay preocupación por resolverlos sino que solo las personas se ofenden entre ellas y se gritan insultos estará irritado y más que irritado es estar irritable todos conocemos la definición de estar irritable no reírse en momentos graciosos o divertidos, perder la capacidad de de sonreír o de sorprenderse frente a un momento nuevo la pérdida de sueño o el exceso de sueño entonces por eso es muy importante esto es muy importante en nuestra relación de cuidado cuando nosotros somos quienes cuidan o cuando estamos del lado del cuidador es estar muy pendientes de nuestro sueño estamos durmiendo mucho, durmiendo poco estamos con un cansancio extremo ¿cierto? es importante tener esas cuestiones porque aquí no hay una varita mágica que nos diga como cuál es la cosa exacta sino que es un poco como tratar de tener en cuenta si esos patrones que estamos teniendo de sueños son extraños a nuestro día a día antes del cuidado restringirse en actividades cotidianas como bañarse, comer, vestirse adecuadamente y culpar al receptor de estos cambios esto es muy complejo porque como les dije ahorita una relación que está totalmente absorbida que el cuidador está totalmente absorbido en la relación de cuidado y la persona cuidada también suelen haber unos resentimientos muy fuertes desde las dos partes ¿cierto? desde una parte claramente la persona mayor digamos como sintiendo que sus necesidades no están siendo tenidas en cuenta y la persona cuidadora sintiendo que se está desgastando ¿cierto? que su vida se le está desgastando en la relación de cuidado en ese sentido suelen culparse de manera muy fuerte y eso tiene que ser un signo de alerta en la relación de cuidado no salir de casa justificando su responsabilidad de cuidar incluso más allá de no salir de casa cualquier actividad que se tenga siempre tener esa justificación y finalmente no gastar lo necesario para el cuidado porque el receptor no lo merece o porque va a morir pronto digamos esto es un poco crudo y un poco fuerte decirlo de esta manera pero suelen las relaciones de cuidado que ya están digamos en un nivel bastante deteriorado para ambas personas y para la salud mental de ambas personas se suelen pensar esas cosas él no merece que yo que yo invierta tanto tiempo y tanta dedicación en su cuidado pues porque igual ya su desenlace está pronto o sea ya va a morir bueno quisiéramos traerle en este último momento esta 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 reflexión como para dar un poco más de cierre hablamos de todas de todas las cosas que habíamos dicho desde el principio la relación entre cuidado y dependencia la relación entre cuidado y género la relación entre la familia y demás y otras prácticas de cuidado y otros actores del cuidado y finalmente el cuidado al cuidado ahora la pregunta ¿no? ¿qué habilidades necesito? esta siempre es la pregunta a la cual nosotros nos vemos abocados una vez uno se propone hacer un webinar ¿no? es muy interesante porque esta clase de prácticas uno las tiene para generar respuesta ¿cierto? hay una cuestión y uno hace estos medios para generar respuesta entonces la pregunta digamos más evidente es ¿qué habilidades necesito? ¿yo qué necesito para poder cuidar de mejor manera? sin embargo aquí vamos a hacer como algo un poco un poco digamos como teniendo en cuenta muchas otras cosas y es que no les vamos a dar una respuesta ¿cierto? porque no hay una receta mágica de cómo cuidar no hay cuidador perfecto no hay cuidado perfecto la relación de cuidado es una relación social donde se busca conocer y gestionar las necesidades de la otra persona y es supremamente creativo ¿cierto? quiero que queremos que se lleven eso en la cabeza no les vamos a dar la respuesta no porque no no queramos sino porque la respuesta no la tenemos la única persona que tiene la respuesta de cómo cuidar mejor son ustedes y la persona a la que ustedes cuiden entonces como ustedes y la persona a la que ustedes cuiden nosotros no conocemos a todas las 300 personas que están en este webinar no podemos empezar a darle respuestas que les sirvan para todos porque no les van a servir para todos porque lo importante en este momento es conectarse con las necesidades de esa otra persona no hay una receta mágica ¿cierto? y como no hay una receta mágica también tendremos que digamos como quitarnos de la cabeza un poco esta necesidad de no no soy perfecto no fui lo suficientemente bueno esto no es lo suficientemente bueno y empezar a comprender el cuidado como una relación como cualquier otra que tiene sus saltos tiene sus bajos tiene sus tensiones tiene sus momentos muy 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 tensos pero también tiene sus momentos súper felices tiene sus momentos súper de unidad y empezar a comprender el cuidado de esta manera es decir no es una relación social que pretendamos que sea perfecto sino que pretendemos que ustedes se sienten con la persona mayor y les pregunten sinceramente cuáles son sus necesidades como quisiera que fueran resueltas y en ese sentido tampoco les estemos diciendo que lo tengan que hacer de esa manera y en ese sentido intentar gestionarlas es decir intentar poner de su parte ceder intentar tener un tipo de acuerdo frente a las necesidades del cuidado el segundo que esta es muy importante otra habilidad que necesitamos quitarnos la lógica de las culpas el cuidado no es perfecto tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad por el otro y por la otra y por el otro y por la otra con que es con la persona mayor es decir tenemos que empezarnos a concentrar más de señalarnos quien tiene la culpa empezarnos a concentrar en resolver problemas en generar acuerdos y en lograr discusiones que nos lleven a la resolución óptima o una gestión en el caso que no se pueda resolver de las dificultades que tengamos como relación de cuidado o como la persona mayor esto es un complejísimo que quiere decir que tenemos que empezar a pensar en resolver problemas y no tanto en señalar en contra quien tiene la culpa de que algo haya ocurrido de esa manera cuidado es transversal cuidado es para toda la vida y el cuidado eventualmente es algo bueno y ojalá nos toque a todos los que estamos cuidando a todos los que estamos escuchando este webinar en este momento así que ojalá nos quitemos esa lógica de las culpas pronto además porque nos puede servir para otras cosas de la vida digamos no pensar tanto en la culpa y quien tiene la culpa y si soy el culpable o el culpable en otra persona sino empezar a hablar de resolver problemas y de tener responsabilidad por los otros puede ser una forma de construir relaciones sociales que estén mediadas por el cuidado y que sean mucho más interesantes comuníquese con la persona en la que cuide y escúchela atentamente nunca asuma lo que va a decir en el marco de me cuido activo hay un decálogo entero sobre cómo hablar con personas mayores y más adelante en este curso vamos a desarrollar cuestiones sobre sobre resolución de conflictos sin embargo en este momento queremos que primero queremos que vayan a ellas queremos que se conecten eventualmente cuando sea la sesión de resolución de conflictos y en todas las demás pero por ahora vamos a decir una cosa que es súper importante y la importancia de la comunicación y no asumir lo que la otra persona va a decir es decir no quitarle las palabras a la otra persona y decir como no él seguro me va a decir esto seguro me va a decir aquello o yo para qué le digo esto si él me va a decir esa cosa inténtenlo inténtenlo porque si les dice de lo que estaban seguros que le iba a decir pues bueno no importa pero hay que seguir permanentemente preguntando y comunicándonos con la persona mayor o con la persona a la que cuidamos independientemente digamos de que de que nosotros ya sepamos o asumamos lo que va a decir tal vez algún día nos diga algo distinto cierto tal vez algún día nos sorprenda conectarse con sus necesidades y con las de la persona mayor no podemos ser más insistentes en esto tanto con las de ustedes como cuidadores y por eso es tan importante el cuidado al cuidador como el de las personas mayores perdón ya ya perdón había cambiado positivo como ustedes con las personas mayores y cuide y preserve la autonomía de la persona mayor como habíamos conversado al principio es muy muy importante una relación de cuidador que cuide que la otra persona mayor pueda hacer la mayor cantidad de cosas posibles cierto como que pueda que solo no pueda hacer las cosas que de verdad por salud no pueda hacer finalmente un eslogan chiquito que queremos que se lleven para sus casas para cuidar hay que cuidarse cierto bueno mucha cháchara como vamos a llevar esto a la práctica ahorita vamos a recoger los compromisos pero antes queremos ponerle una actividad en específico y es que tengan una planta y la cuiden con la persona mayor que ustedes están cuidando porque ustedes me dirán no pero que boada esto es una boada y no y no en las actividades que la fundación que me cuido activo hemos realizado en Caldas hemos encontrado que el hecho de que las dos personas se vinculen con el cuidado de algo más puede fortalecer mucho las relaciones de cuidado que ellos tienen entre ellos ¿por qué? porque ahora tenemos una planta a la planta hay que regarla ciertos días a la planta no sabemos si es de sol y de sombra no sabemos cuánta luz le tiene que entrar si le tiene que entrar viento si por la mañana tiene que estar afuera y la tenemos que entrar si por la tarde tenemos que sacarla para que tome un poco de sol ustedes me dirán esto son boadas no, esto no es un boada esto es una conexión con las necesidades de la planta y así ustedes pues digamos como piensen en este momento que esto puede ser un poco hippie y un poco soñador es lo mismo es lo mismo que las personas tienen que hacer entre ellas y por eso es que es tan importante que haya conexión de las necesidades de la otra persona porque no todos somos plantas de sol no todos somos plantas de sombra unas personas necesitamos que nos ríguen dos veces al día otras personas necesitan que las ríguen una vez a la semana pero necesitan más sol quiero que pensemos es una pequeña metáfora que les queremos dejar como fundación para que ustedes se lleven y piensen bueno los compromisos ¿no? ¿qué nos vamos a comprometer? y quiero que nos comprometamos con esto como equipo y como personas que estamos viniendo aquí al seminar y como personas que nos estamos cuidando desde casa primero cuidar la otra mía y las personas mayores ya hemos sido bastante claros con eso segundo vincular a los hombres a la relación de cuidado y proteger a las mujeres que cuiden tercero hacernos preguntas ¿cómo cuidar en comunidad? ¿cómo pedir apoyo en mi comunidad? y cuarto cuidarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos meditemos una vez por semana y cuidemos de nosotros y estamos en conexión permanente con nuestras necesidades quisiéramos generar un compromiso adicional el último para que se lo lleven hagan un dibujo de ustedes y las personas a las que cuidan no tienen que ser dibujos dibujantes perfectos digamos como la idea es aquí poner conceptos a jugar un dibujo de ustedes y la persona a la que cuiden quiero que escriban debajo de ustedes la forma en la que ustedes se autocuidan es decir ¿yo cómo me autocuido? además de bañarme vestirme y comer pues de las actividades que tienen que ver con mi reproducción de la vida ¿cómo yo me cuido? les voy a poner un ejemplo mío ¿cómo yo me cuido? yo me cuido una o dos veces a la semana por la noche teniendo una lectura solo en mi cuarto o viendo una película solo yo solo ¿cierto? les pongo mi ejemplo ustedes me pueden decir ustedes cómo se cuidan mejor ahora quiero que ustedes dibujen a la persona mayor a la que ustedes cuiden y debajo de ella la forma en la que ustedes creen que ella se cuida ¿cierto? entonces yo voy a escribir ahí no yo creo que la persona mayor a la que yo cuido se cuida saliendo a caminar al parque cosa que no pueden hacer en este contexto pero pues digamos eventualmente pues poner las cosas en las que ustedes creen que esa persona se está cuidando y después quiero que teniendo esos dos dibujos hagan las dos flechas ¿se acuerdan de la flecha que iba para las dos puntas? quiero que piensen ustedes cómo cuidan de la persona mayor eso es muy fácil ¿no? lo tenemos muy claro lo que les dije es lo que les dijimos desde el principio tenemos muy claro cómo es cuidar pero ahora viene la más difícil quiero que dibujen la flecha de abajo y me digan cómo la persona mayor está cuidando de ustedes y lo escriben ahora esta hoja la idea es que la persona mayor haga esa misma hoja haga la hoja donde esté dibujada ella donde esté dibujada ustedes como cuidadores abajo de ustedes escriban cómo creen que ustedes se cuidan y en la relación de cuidado escriban cómo ellos se sienten cuidados y cómo sienten que los están cuidando de ustedes esto para un diálogo franco digamos como la idea es es tener siempre mucho respeto y mucho cuidado de la otra persona y mucha responsabilidad con la otra persona cuando estamos escribiendo esto pero la idea de esta actividad es detonar un diálogo franco sobre el cuidado se van a sorprender se los aseguro muchas cosas que uno cree que son minúsculas y que las hace uno de paso son muy importantes para otras personas así como cosas en las que uno se empeña un montón porque uno cree que son importantísimas no lo son tanto eso les puede ayudar un poco a conectarse mejor con las necesidades de la otra persona bueno muchas gracias ese es el final de la primera sesión de los webinars sobre me cuido activo en casa como les estábamos diciendo nosotros somos un conjunto de organizaciones colombianas todas la mayoría de caldas que venimos desarrollando un modelo de cuidado en casa me cuido activo en casa tenemos un sitio web que les invitamos a que lo visiten donde van a encontrar videos para los cuales van a tener actividades para cuidarse mejor desde casa actividades para resolver conflictos actividades para tener actividad física donde van a encontrar actividades de memoria donde van a encontrar fortalecimiento de sus prácticas de cuidado y autocuidado donde van a tener muchos tips entre cómo cuidar en el concepto del COVID y les queremos invitar además a los que no a los que no hayan visitado la página a que la visiten y finalmente invitarlos a estos que son las demás sesiones del curso de cuidado de me cuido activo en casa la siguiente el 30 de abril es hábitos y estilos de vida saludable es a la misma hora el jueves a las 4 pm con una inscripción previa en el enlace en los que la mayoría de ustedes participaron y pues nada agradecerles y y pues esperar que se vinculen pronto al cuidado de sus personas mayores esperar que nos estemos cuidando en casa y acatando las indicaciones que nos dan las autoridades para este momento con una inscripción Gracias por ver el video